El coronavirus en Necochea parecía controlado. Había solo unos pocos casos importados y ya llevaban un mes sin más casos positivos. Privilegiados. Pero hace pocos días cambió todo. Una sola persona que no respetó las reglas. Una. Y la ciudad entera quedó en jaque. ¿Qué pasó con Necochea? Esta mujer, que está considerada como el caso índice, tiene tres hijos. Los tres hijos de ella se contagiaron también. El contagio ya empezaba a diseminarse. Dos de esos hijos asistieron al famoso baby shower celebrado el 23 de mayo. En plena cuarentena. Con los souvenirs que ella preparó para repartir en esa celebración. A la que asistieron más de 30 personas. Que por supuesto, además, en plena celebración compartieron mate. Sí, escuchaste bien. Se hizo un baby shower con más de 30 invitados en plena cuarentena, donde además circuló un mate. Dos de los que estaban ahí no lo sabían, pero ya tenían el virus encima. La pareja embarazada y la mitad de los invitados a esa fiesta terminaron contagiados. La embarazada ahora está internada. Para peor, se desconoce el número exacto de asistentes a ese baby shower. En principio, solo se presentó la mitad de ellos cuando todo surgió para hacerse los controles. Pero además, la mujer que está considerada caso índice, trabaja como personal doméstico en un geriátrico. Donde hay una residente y una empleada al menos ya contagiadas. La persona mayor, residente, además está internada. Como si la irresponsabilidad no bastara con un baby shower, una de las mujeres que estuvo en ese encuentro, además festejó su cumpleaños tres días después. Y con la participación de varias personas más, esa mujer ahora está esperando el resultado de su test. La irresponsabilidad llevó a Necochea detener solo tres casos que además habían sido importados y controlados a por lo menos 22 casos positivos y casi 300 personas que están aisladas y una decena de causas penales iniciadas por violar la cuarentena. Ah, y además, Necochea acaba de volver a la fase 1.